Hola, hola amigos Clickear, los invitamos al concierto de la agrupación Cachicamo, que tendrá espacio el próximo 28 de noviembre en el Festival de Jazz al Parque en el Simón Bolívar a la 1 y 30 de la tarde. Esta agrupación nos deleita con sensacionales interpretaciones de música fusión jazz llanera que logra destilar la esencia de la música llanera colombiana con el espíritu intenso, creativo e introspectivo propio de la tradición del jazz. Aquí te dejamos una pequeña muestra de esta fantástica agrupación y recuerda, asiste, apoya y difunde. ¡Gracias!